Hola bravillas y bravillas, ¿qué tal? Hoy venimos, nuevo día aquí con todos vosotros, con todas vosotras con una nueva comprita a Lidl, hoy una mini comprita a Lidl Niña, quédate a verlo, no te vayas, dentro vídeo Chiquillo, ten cuidado No pesan las malas luchetas, ni mala leche, con todo el potorrete, mira Espérate, Chiquillo, espérate, que ya empiezo a ver tirón Niña, no tienes pena, ¿qué prisa tienes? Entro, intro Ya ha entrado la intro Uy, cómo pasé aquí, niña Vamos a ver, bravillas, como siempre, os dejo precio en una de las cuatro esquinitas de la pantalla Aquí os muestro el ticket de nuestra mini comprita de hoy Y ahora sí, ya puedes seguir y sus consejos gastronómicos empezar con el vídeo Una tú, una yo, ¿eh? No la llamamos ahora aquí, que al final acabamos tirones de pelo Dos filigüéis fresquitas Bueno, fresquitas hay que ponerlas Dos filigüéis Pero viene con LXXL, es quien tuviera estos, hija ¿Vale? Que han salido, ¿cuánto? A 49 céntimos A 49 céntimos A 49 céntimos, y son más grandecitas ¿Son de cuánto? Sí, son de 2 litros, 200 Estaba en formato ROY y hemos pillado 2, ¿vale? 2 litros, 200 Hoy están dos ofertitas, oye Exactamente ¿Están bien? Exactamente Mira, bravillas, hemos pillado hoy dos ofertas Quiero decir que hemos ido sábado por la mañana Que siempre nos preguntan qué día hemos ido a hacer la compra Sábado por la mañana, ¿vale? Hemos pillado unos contramulos No, perdón Esto no son los contramulos, son las pechugas Es que también he traído contramulos Hemos traído unas pechuguitas Enteras de pollo Que antes salían a 3,75 Y hoy a 2,62 euros ¿Vale? Están por aquí Para hacer guiso Un paquetito de hojas de laurel Si tuviéramos un campo Hubiéramos sembrado un árbol, este Pero como no tenemos árbol Tu madre tiene, laurel Pero hay que ir a 6, 7 kilómetros Para coger una hojita de árbol, hija Claro Pues cojo y lo compro Exactamente Pues ya está Eso es ¿Ha salido el precio? Sí, claro Aquí abajo le pongo yo todas las bravillas Siempre el precio Venga, pues nos hemos traído también Un pollito entero Bravillas Que hoy lo hemos pillado por 4,20 euros Que hoy este pollito Quiero hacerlo al ajillo En salsita al ajillo Con patatas fritas ¿Verdad, Sergi? Que no se sabe si es macho o hembra Porque yo no sé distinguir cuando un pollo es macho o hembra Quiere decir que aquí está Un pollo o una... No sería pollo Macho hombre Sería pollo o gallina, Sergi Vamos, digo yo Es una gallina Eso es un pollo Un pollo Bueno, vale, pon pollo Un pollo Mira que muslaco ¡Que muslaco! Cuando es gallina te pones que es gallina Además la gallina es como más amarillita Si no me equivoco, ¿verdad Bravilla? Es como la carne así, como más amarillita Como cuando se me pone a mí la gallina de pie Como cuando veo algo que digo ¡Ay, se me ha puesto la gallina de pie! Mala de hecho Toma, muestra, anda Dos agüitas de las tiesecitas Nos habéis preguntado que si bebemos agua de grifo Si la bebemos de grifo también Leche Pero nos gusta beber agua de botella Porque me gusta ponerla fresquita Porque yo sea verano Primavera, verano, otoño, invierno, pico Siempre le gusta Me gusta siempre beber agua fría Chapa allá, chapa allá Siempre, tanto el agua como los refrescos que tomen Me gusta frío Siempre frío Y siempre con hielo hasta el invierno Hombre, pero el agua no con hielo El agua, con meter el agua en el federico Ya está Y yo quiero mi botella propia ¡Mía! Mi tesoro Sí Quiero, y por eso compramos las agüitas Aquí cada uno tenemos nuestra botella Nuestra botella Los niños tienen botellitas chiquititas De medio litro Cada uno la suye, nosotros Y nosotros botellas de estas de litro, litro y medio ¿Vale? Normalmente Y eso es lo que nosotros solemos hacer Que no es que me de asco de beber de la botella de chiquitita No, pero no se debe No, no se debe No, no se debe Porque al final, tú sabes que No se debe Pero, que me gusta tener la botella personal cada uno Claro, sí, porque a él le gusta beber directamente desde la botella Sí, yo sí Entonces, pues claro Él tiene la suya, yo la mía Y los niños cada uno la suya Ella está, nos repito otra vez lo mismo Venga, pues tres barritas de pan, bravilla Tres barritas de pan Que hoy estaban también de ofertita Y nos hemos traído Que este pan de Lidl Al igual que el de Mercadona también Que lo tengo que decir Buenísimo Está muy, muy bueno Lo recomiendo mucho este pan Estos son los caprichitos míos Las mini tortillas estas Pues estas mini tortillas me las llevo yo para almorzar en el trabajo Yo me compro Una barrita de estas Un baguecito Me lo compro Allí en el trabajo En la panadería En una de las panaderías Y ahora cojo esto y lo corto a cuñita Y ahora voy al bar y pido un poquito alioli Me da un poquito alioli, hijo Y me dice siempre Toma Y me da un poquito alioli Más esto Calentito en el microondas que tenemos allí Y me hago un bague de tortillitas Qué bueno está eso, leche Pero mira Mini tortillitas También vale para tirar al plato Anda ya, chiquito Venga ya, hombre Tira al plato Ahora sí que sí Ahora sí, bravilla Unos contramuslos sin piel Y con hueso Y lo hemos pillado hoy De ofertita De descuento A un euro veintinueve Que para hacerlo con arroz Con papa guisada En salsa O como sea Siempre digo lo mismo Vienen genial Y niña Por un eurito veintinueve Es que no se puede pedir más De verdad Estupendo Me encanta este salsichón Que es de Murcia Que ya me he informado yo Aquí atrás La etiquetita No la puedo poner Porque está muy chiquitita la letra Este salsichón de Murcia Está buenísimo Viva Murcia Viva el salsichón Y viva mi mala leche Escuchad Esto Esto En una visita con rosquitos Cogéis rosquitos De estos porrugos Lo compré Y ponéis Una tandita Una tandita Para quien venga Y un montón de rosquitos Te envuelve el salsichón Te lo vas comiendo ¿Has comido con eso? Bueno yo en realidad Básicamente lo compro Pues para las meriendas De los niños Y para sé que Que se lleven los bocadillitos Al trabajo Vale Pero ya cada Cada quien se lo come Como y cuando Le dé la gana Bravilla Ya sabéis que no me queda Tranquila Si no me traigo leche Así que Las dos pedazos de leche Dos cajitas de leche Que ya sabéis que Las gastamos enteras Y esta leche Está muy buena Está muy bien Como vendemos la moto ¿Has visto niña? Morenazo blanco Morenazo Yudí no me tiras de la lengüita Yudí no me tiras de la lengüita Que me ha dicho Que me ha dicho mamá ¿Puedo cogerlo? ¿Quién fue usted? Que lo come tú Va a comerme dos o tres Para la merienda Sequi ¿Sequi de qué? Que lo ha cogido Y no ha Si fuera para mí Yo diría Me lo he cogido Para mí Me lo voy a comer yo Ah es verdad Ay Es para mi niña Porque esos morenazos Es para mi niña Ahora lo recorta Lo recorta el vídeo Y no saben que es para ti ¿Tú te crees que Ay es para mi niña Es para mi niña Si fuera para mí Diría Que te va a poner la nariz Se te va a poner la nariz Como a pirote Si fuese para mí Diría niña Que es para mí Que me lo compré Y me lo voy a comer Pero no Es para mi hija Dice que un loco Siempre dice la verdad Aquí lo tenéis leche Es verdad Porque últimamente Lo han dicho Hasta que está loco Es verdad Me han dicho Dice tú no estás bien ¿No? Y yo le contesto En comentarios Digo sí que es verdad Lleva razón No estoy bien Venga Y ya por último Porque he dicho Como bien habéis escuchado Al principio del vídeo Era una mini comprita Hemos traído Dos laditas de algo Para mi sequi Para que se tome ahora Una a mediodía Y otra cuando venga Del trabajo ¿Vale? De estas así Que ya le acogió El gustirrinín A la Hargo Niña Y hemos traído Una mini comprita Básicamente Para dos o tres cositas Que nos hacían falta Para el fin de semana Y ya el lunes Pues iremos a hacer Una compra ya Con más tranquilidad Y Mira Pero es que Tienen oferta ¿Ven? Por 3,99 Mira Tiene 20 20 cajitas Son 20 son 20 son Una caja de Si me deja Verlo Gracias El día 2 de septiembre Tenéis en Lidl Una oferta De una caja De De Que no está contando 10 20 30 De 30 sumitos Una caja de 30 sumitos Por 3,99 Esto lo hacen en septiembre Para los colegios Exactamente Escúchame Yo Sinceramente El próximo jueves Que es día 2 Si puedo Iré a por él Si puedo Quiero pillar la ofertita Para tenerlo Para Que son sumos de piña ¿Vale? Para tenerlo ya Para el cole Porque como son cositas Que Tienen una Una caducidad Muy larga ¿Vale? Hasta incluso de años Y años y pico Dos años Pues no le pasa Absolutamente nada Si la dejamos Almacenada Y la vamos gastando Poco a poco Merece la pena Merece la pena Claro Hombre Evidentemente Entonces pues ya Empezamos también A incorporar En las compras Otras cositas Que durante el verano Pues no solemos Comprar Y que vosotros Veréis aquí En nuestras compras ¿Qué pasa? A 50% A 1 euro Las macetitas De cactus Y suculentas Y a 50% La segunda unidad Vamos a comprarnos Otros 2 o 3 Cactus de azul Te lo voy a poner A mí me gusta Quiero comprar Un par de plantitas Para el piso Para ponerlo Aquí no hay mucha luz Aquí ponemos plantas Escuchame A ver si nos aconsejáis Plantitas Para los pisos Que no le hagan falta So Porque aquí no entra so Los potos ¿No? A los potos Si le hace falta mucha luz ¿Al pollo? A los potos A los potos A los potos ¿Qué es un poto? ¿Un poto? ¿Una maceta? Un poto Un potro Venga ya hombre ¿Qué está hablando De potro? ¿Qué dice? Bueno bravilla ¿Qué quiere comprar un potro? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Un poto? ¿Qué tú miras eso? Un poto Es una maceta Un poto Sequi Ah un poto Ah vale un poto Yo creo que los potos Los potos Se pueden tener dentro de los pisos Creo yo Bueno y si lo sabes Pues no ha comprado Creo Sequi Los ponemos en los altos termos Uy por dios El altos termos Que es colgaje Así en las plantitas ¿Cómo los va a poner los altos termos? No pero los Ah no Son sonreaderas ¿No? De esas Mira vamos a dejar vídeo ya Vamos a dejar vídeo ya Porque estamos Que nos damos una Vamos a ver Vamos a ver Esta comprita nos ha salido por Me llamo baratito Muy económico 15 euros con 17 Y habéis visto que traemos un pollo entero Hemos traído contramurlo ¿Qué más hemos traído de carne? Las pechugas de pollo Las colas El agua La leche O sea El pollo, hembra Todo Bravilla Por 15 euritos Bravilla Que queréis tener Armario entretenido Todo el fin de semana Le compráis una caja de tornillo Y le compráis una tornilladora de esta Eso voy a tener que hacer yo contigo Y un tablón A ver si te cae Ven ahí a atornillar Y como le guste el tío Que pedáis todo el tiempo ahí atornillando A ti te gusta Así que Bueno A ti no hace falta comprártelo Tú lo tienes ahí ya Ahí tengo yo un tropito Ahí tienes Aquí un trastero lleno de herramientas ¿Por qué no te entretienes Y hace manualidades hijo? Yo quiero hacer otras manualidades Yo dije ¡Ay ya está hecha! ¡Mala leche! No vayan a llamar los que quieren Bueno Pues ya está Bravilla Ya está Que no queremos Estar más por Yogi Que hasta el siguiente vídeo Porque tenéis muy mala leche Os queremos mucho Exacto Y nada Que paséis muy feliz domingo Porque este vídeo lo veréis vosotros El domingo Que os mandamos Un millón de besitos Y nada Que nos vemos en el próximo vídeo Ya gente que tomo la ferigua Y fresquita Y ya No tengo Tengo aquí Mirad Se me ¿Por qué a mí el músculo Se me va para abajo En vez de para arriba? Eso no es normal Será por arco ¿Qué? Eso no es músculo Eso es corgajo Esto es corgajo ¡Corgajo! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!